Y para continuar, este va a ser nuestro último panel después del día de ayer, de la mañana del día de hoy. Este es nuestro último panel y tenemos para cerrar un tema muy importante que es el T-MEC, facilitador de nuevas oportunidades para acelerar la integración de la horticultura en Norteamérica. Estarán participando la Secretaría de Desarrollo Agropecuario del Estado de Querétaro, la ANPAC, y le doy la más cordial bienvenida a Óscar Wallman, director de Freshmex y consejero consultivo de Green Tech Américas, ahora en su modalidad de moderador. Ayer estuvo como ponente, ahora está con nosotros como moderador. Adelante, Óscar, bienvenidos todos. Muy buenos días a los panelistas que vamos a tener ahorita, a todos los participantes que nos escuchan desde su oficina o desde su casa. Y también le doy gracias a los patrocinadores y no olvidar a los organizadores de Tarsus que hicieron este webinar posible. No pudimos tener el Congreso, pero aquí estamos casi, casi igual. Este, T-MEC. T-MEC, firmado hace un año, facilitador de nuevas oportunidades para acelerar la integración de la horticultura en Norteamérica. No quiero quitarles mucho tiempo, no quiero dedicar más la introducción, creo que ya está hecha. Para platicarnos desde el entorno gubernamental, hemos invitado y le damos la más cordial bienvenida al secretario de Desarrollo Agropecuario del Estado de Querétaro, el señor Caldobler. Y también le damos la cordial saludos al director de ANPAC, Alfredo Díaz. Por este momento, y espero a rato tener muchas preguntas por parte de los participadores en casa, le doy la palabra al secretario Caldobler. Buenos días. Buenos días. Gracias, Oscar. Un saludo afectuoso también, Alfredo. Gracias por invitarnos a participar en este foro. Realmente estamos muy entusiastas, ya esperando que sea marzo del año próximo para tenerlos a todos por acá. Pero ante las limitaciones ahorita de la pandemia, lo hacemos con mucho gusto por este medio y trataremos de ayudar en tratar de entender lo que desde el área, desde la parte gubernamental nos toca en la colaboración de entender lo que es el T-MEC y sus aplicaciones precisamente en la horticultura. Si me hicieran favor de poner la presentación. Bien, el primer, no, si se pasan a la anterior. Bien, la posición o el tema, como lo ponían ustedes, es facilitador de nuevas oportunidades para acelerar la integración de la horticultura en Norteamérica. Más que contestar yo ahorita esto, lo quisiera dejar como una pregunta para el público. Realmente podríamos considerar los que ya hayan visto algo de lo que es el T-MEC, si realmente puede ser un facilitador de estas nuevas oportunidades. Y lo dejaría yo como una pregunta para llevar a cabo lo que es la presentación que a mí me corresponde. La siguiente, por favor. Debemos entender que realmente el caso concreto, y no sé si tuvieron algunos de ustedes la oportunidad de ver el video que pasamos ayer. Realmente México, sin querer contestar todavía como tal la pregunta, pues tiene una gran oportunidad. Si vemos nada más el resultado que es al primer semestre del presente año, las exportaciones crecieron el 4.2%, cerca de 20.683 millones. Y simultáneamente también se da una disminución en las importaciones que bajaron el 2.6% a 13.222 millones de pesos. Esto nos hace que tengamos una balanza favorable y en la cual definitivamente juega un papel preponderante, si no el más importante, pero sí muy importante el preponderantemente, lo que es precisamente la horticultura. Tanto en tomates, que participan con 1.398 millones de dólares, las berries, 1.070 millones de dólares, chiles y pimientos con 873 millones de dólares. Realmente es importante la participación que tiene el sector hortofrutícola en esta participación. ¿Y a qué se deben? No es cosas de casualidad. Yo creo que poco a poco se van reacomodando las cosas en el mercado mundial, precisamente cuando tenemos estas aperturas comerciales donde México precisamente tiene la mayor cantidad de convenios asignados con diferentes países. Y entre las ventajas competitivas que tenemos es precisamente las condiciones agroecológicas. Como es bien sabido, la radiación solar o la irradiación que se tiene, medido en los PARS, pues realmente ha sido muy favorable para las condiciones, las latitudes que se tienen aquí en México. Por el otro lado, las variaciones térmicas que tenemos, prácticamente a lo largo de todo el año y dentro de un mismo día, no son tan altos, no sufren variaciones demasiado altas, lo que hace muy adecuado el desarrollo de este tipo de actividades hortofrutículas. Y también la humedad relativa es relativamente baja en prácticamente en todos los lugares donde se han estado instalando los invernaderos. Y esto nos permite el desarrollo favorable de la actividad. Por el otro lado, también debemos reconocer que tenemos, comparado con Estados Unidos y Canadá, una población rural todavía mucho más alta en su porcentaje, 22.3%. O sea, hay una mayor capacidad de atender con fuerza laboral las necesidades que demanda este tipo de industria. Y por el otro lado, también reconocer que tenemos un menor costo laboral. O sea, los sueldos que se pagan en México siguen siendo menores a lo que se pagan en Estados Unidos y Canadá. Y por el otro lado, pues si tomamos como otra de las áreas fundamentales, y lo oía yo en la plática anterior y fue de los que se toman, un mercado ya definido, pues nosotros prácticamente ya tenemos un mercado definido para ello. Y en el mercado es precisamente el mercado más grande que tenemos en el mundo, que es precisamente nuestros vecinos norteamericanos, tanto Estados Unidos como Canadá. Otra ventaja competitiva, definitivamente siempre el mejor mercado es el que tienes más cerca porque tienes que hacer el menor traslado. O sea, la cercanía territorial y precisamente constituyéndose vecinos son la mejor oportunidad. Y los dos mercados, tanto Estados Unidos como Canadá, son altamente competitivos, tienen una mucho mejor solvencia económica. La siguiente, por favor. Sin querer hablar de que haya realmente desventajas como tal, pero sí tenemos que hablar de ello. Son áreas de oportunidad, yo las clasificaría como áreas de oportunidad. Por un lado, tenemos las condiciones de seguridad, como todos sabemos, desde tenemos dos o tres sexenios en las cuales ha sido un tema recurrente, el tema de seguridad. Hoy en día tenemos índices de electivos altos, tenemos que trabajar fuertemente para ello, para realmente ser atractivos para las inversiones. Se tiene un rezago general en el sistema de salud. Hoy lo estamos viendo con este problema de la pandemia. Precisamente México está escalando rápidamente entre los países que tienen mayor incidencia de contagios y mayor incidencia de mortalidad, desafortunadamente. Y tenemos que ir mejorando estos sistemas de salud. Y también un respeto jurídico a la inversión privada. Tenemos el caso concreto de lo que acaba de suceder en Baja California, donde se suspendió después de ya para haber prácticamente iniciado. Y esto no debe de suceder. O sea, realmente si queremos ser interesantes, atractivos para la inversión, tenemos que tener un pleno respeto jurídico a las inversiones que se vayan a desencadenar aquí en México. Otro de los temas en los cuales tenemos que buscar cómo ser más competitivos son precisamente los recursos financieros. Necesitamos finanzas públicas muy comprometidas en lo que es el desarrollo de lo que es este tipo de actividades que requieren altas inversiones. Se va a requerir de tener competitividad financiera. Aquí hablo básicamente de las tasas de interés. Sigue México teniendo tasas de interés muy alto. Hoy en día, afortunadamente, cuando hay inversionistas, se pueden utilizar los intereses, las tasas de interés o los fondos financieros que se tienen en el mundo, pero pues tenemos que darle certidumbre. Y por el otro lado, políticas públicas erráticas. El actual gobierno federal no tiene como interés privilegiar precisamente este tipo de actividades. Está más focalizado a lo que es la atención de programas asistencialistas en los proyectos de gobierno. Sin embargo, pues seguimos teniendo que trabajar en ello. Y por último, un gran reto, la infraestructura de comunicación y lo que es la infraestructura rural. Seguimos teniendo eficiencias en los que son las vías carreteras que tenemos, o sea, el mantenimiento carretero y el número de vías que necesitamos. Y las limitaciones que tenemos en la disponibilidad de servicios digitales y de comunicación, tanto en las ruralidades como mejora de las comunicaciones. La siguiente, por favor. Entrando realmente al tema de lo que representa el T-MEC, ha sido un nuevo marco de referencia. Si vemos aquí en la parte central, el mapa, pues es realmente una gran riqueza que tenemos entre los diferentes países de productos agropecuarios que pueden atender las necesidades que tiene, como decía yo, el mercado más grande. Pero hoy comenzamos a jugar con nuevas reglas en un nuevo marco que le tenemos que dar, donde comienzan a incorporarse. Tradicionalmente trabajábamos con lo que eran las fracciones a las encerarias, básicamente las que eran del T-MEC, ahora del T-MEC y básicamente lo que es las medidas sanitarias y fitosanitarias. Hoy se incorporan temas como la incorporación de regulación laboral, la estacionalidad, la biotecnología agrícola aplicada y los temas medioambientales que también comienzan a tener una participación. Bueno o malo, pues creo que todo a final de cuentas va a abonar a tener un marco regulatorio más claro para todas las partes. La siguiente, por favor. Comenzamos con lo que son las oportunidades propiamente del Tratado Libre de Comercio propiamente para México. Por un lado, se preserva la apertura existente. Se mantienen cero aranceles en el comercio de bienes agropecuarios. Se elimina la posibilidad de optar cualquier restricción futura. No considera medidas de estacionalidad para la exportación de agroproductos mexicanos, que esto es una gran ventaja, que está dentro de lo que es el marco del T-MEC, no así para el presidente Trump. Se mantiene el mecanismo de solución de controversias, las cuotas antidumping y antisubvenciones, según atendiendo lo que era el capítulo 19 del TLCAN, se mantienen prácticamente como tal, y se establece un mecanismo de revisión del T-MEC a partir del sexto año de la entrada en vigor, en donde las partes podrán tomar la decisión si su intención es extender la vigencia del acuerdo por seis años adicionales. Por el otro lado, el otro punto que ya teníamos trabajando como tal y se utiliza como una verdadera oportunidad, se evitaron las disposiciones, bueno, perdón, hablaba yo sobre la estacionalidad, pero lo refiero ya más adelante. Se establece un capítulo en materia de medidas de sanitaria y fitosanitarias fortalecido en relación a lo que era el TLCAN 1994. Se incluyen las posibilidades de acordar planes de trabajo para implementar de una manera más expedita los procesos de certificación, utilizar la regionalización y el reconocimiento de las equivalencias entre los diferentes países. Esta es la primera vez que Estados Unidos y Canadá aceptan un proceso simplificado para el reconocimiento de regiones libres de plagas y enfermedades, que ha sido una forma por la que tradicionalmente México ha utilizado para la exportación de productos, sobre todo en el ámbito pecuario. Se establece un mecanismo de consulta técnica, pero esta vez no nada más es técnico, sino debe de estar basado en ciencia y lo aceptan ambos países para resolver cualquier tipo de problema entre las partes en términos fitosanitarios. y se sujeta la totalidad del capítulo al mecanismo de solución de controversias, a diferencia en el TIPAT, que excluye el capítulo de análisis de riesgos. Y por último, como una de las oportunidades, tenemos lo que es la incorporación de las disposiciones para facilitar y agilizar el despacho aduanero, que fue un compromiso que se establecieron entre las tres partes. Compromiso de las partes para que sus procedimientos aduaneros faciliten la importación, las exportaciones y el tránsito de mercancías para minimizar los costos de los operadores comerciales. Y se incluyen las disposiciones sobre procedimientos efectivos en puertos de entrada, de tal manera que ambos países, en forma coordinada, hagan las inspecciones de mercancías y los medios de transporte en forma simultánea y en un solo lugar. Ahora, si me pasan la siguiente, por favor. Se presentan importantes retos también para nosotros. Por un lado, los conceptos que decíamos de biotecnológicos, se considera que la posición de México en esta parte en concreto, es desigual ante sus vecinos por ser el único que firmó el protocolo de Cartagena, lo cual implica tomar mayores medidas de control de los organismos genéticamente modificados. En México se encuentran áreas, y se reconoce por el gobierno federal, fue las intervenciones que tuvieron la actual administración, el centro de origen de diversidad de especies genéticas y variedades que deben de ser protegidas para su uso potencial y aprovecharse sustentablemente. Y será necesario tratar, trazar una zona de encuentro entre los estándares internacionales y los principios de derecho internacional ambientales, tales como el principio precautorio. En el siguiente tema, la incorporación del tema laboral. El tratado fomenta la cooperación y comunicación en temas laborales entre los países miembros. Aquí tenemos que reconocer que el sector agropecuario, en el caso concreto de México, concentra el mayor porcentaje de ocupación no permitida, 34.5% fue como se estableció. Ello incluye, por ejemplo, el uso de población infantil de 5 a 17 años, que en este caso representan cerca de 2.1 millones de personas que pudieran estar involucrados en estas actividades, y seguidas por los trabajadores que no son remunerados, que muchas veces se contrata al paterfamilia, y a algunos apoyan el desarrollo que hace esta persona, que representan el 39.2%. Es por ello que para los países, Estados Unidos, nuestros vecinos, Estados Unidos y Canadá, este se vuelve un problema medular y relevante. Y por ello, solicitan que México proporcione en sus leyes laborales el derecho a participar en actividades para la negociación colectiva, y organizar en forma, la forma de afiliarse al sindicato que elijan si así fuera el caso. Y por último, en el tema ambiental, que también es el nuevo tema, se asume el compromiso de que cada una de las partes en primera instancia deberá cumplir con su legislación nacional. Después, se abre un capítulo de medio ambiente en el cual los mecanismos de solución de controversias, cuando éstas se presenten, deban de atenderse cuando las violaciones sobre todo sean sostenidas y de forma recurrente. Asimismo, se establece el compromiso a mejorar la calidad del aire, la evolución del impacto ambiental, y la participación pública y cooperación ambiental. Creo que estos tres temas, como los presento, son los grandes retos que yo creo que si México, como lo ha hecho siempre, lo hace correctamente, se convertirán también en un potencial que favorecerá el desarrollo de esta actividad. Con esto, resumiría yo, y ahora regresando otra vez a la pregunta, posicionando la pregunta, si realmente el TEMEC es un facilitador de las nuevas oportunidades para acelerar la integración de la horticultura en Norteamérica, si tuviera yo que contestar sí o no, yo les diría que sí. Pero si lo ponemos realmente en el contexto, yo creo que el solventar estos últimos retos que presenté en la última lámina, creo que van a ser la parte que nos van a fortalecer el desarrollo de la actividad, que sin duda, las condiciones agroecológicas y las demás condiciones que presentaba, posicionan en una forma favorable a México dentro del entorno de este marco nuevo regulatorio que se tiene. Es cuánto y estaría yo dispuesto, no sé si ahorita serían las preguntas, o sería después, Óscar. Secretario, las preguntas las daríamos al final de la próxima presentación. Espero que nos pueda acompañar durante la presentación. Muchas gracias. Creo que dio una presentación muy completa, porque tenía todos los temas y van a salir muchas preguntas. Así que, por favor, no se vaya y quisiera darle de una vez la palabra a Alfredo Díaz, el director de ANPAC. Buenos días, Alfredo. Muy buen día, muy buen día, Carl. Felicidades, excelente presentación y muy buenos días a todos los participantes a sus órdenes. ¿Ya puedo empezar? no sé si yo puedo mover mi presentación de aquí o me van a hacer el favor de ayudarme, pero bueno, empezaríamos, ¿no? Adelante. bueno, voy a intentar hacer un esfuerzo sobrehumano en 15 minutos, platicar, este, intentar dar un panorama general del tema que nos invitaron a Carl y a mí a platicar al respecto, ¿no? Que tiene que ver con, como ya lo comentó el contratado libre comercio. En mi breve presentación voy a tocar cómo nos ha beneficiado el TLCAN en un principio, ahora TEMEC, cuál es la situación de la horticultura protegida en México y cuáles son sus perspectivas, así como los retos y amenazas que vemos nosotros desde la industria protegida y finalmente algunas consideraciones. Bueno, ya Carl nos dijo muy claramente el TLCAN en su momento y ahora el TEMEC ha sido definitivamente un instrumento invaluable que ha permitido cumplir con el objetivo para el cual fue creado. ¿Cuál fue ese? Que fluyera el libre comercio. Punto. Y el libre comercio ha fluido entre los tres países y en el caso mexicano ha sido, repito, de invaluable importancia para ello. En esta gráfica se muestra cómo han venido incrementándose las exportaciones del sector de la frutícola. Estamos poniendo ahí los capítulos siete y ocho que tienen que ver con frutas y verduras. A partir de algunos años hacia acá ya la balanza comercial en este sector ha sido súper gravitaria. Adelante. Las exportaciones mexicanas en el periodo 94 2019 crecieron en 725% las importaciones que nosotros hicimos de Estados Unidos sobre todo de Estados Unidos crecieron alrededor de un 274%. Finalmente hay un superávit de más del 400% que es mucho, muy alto, muy grande. La situación actual también ya lo han comentado Carl y panelistas anteriores yo creo que todos pensábamos que en este año 2020 en este primer semestre de 2020 a raíz o como consecuencia de la pandemia se iba a caer la economía del sector de la frutícola como se ha caído la economía de los otros sectores de la economía mexicana y bueno afortunadamente no ha sido el caso no nomás no se ha caído sino de enero a junio tuvimos un superávit que alcanza ya los 7500 millones de dólares en el lado derecho de la lámina pueden observar por ahí cuáles han sido los principales productos que han contribuido a este superávit de la balanza comercial del sector del cual estoy platicando en los números que nosotros tenemos en ANPAC tuvimos empezamos el 2020 con un comportamiento digamos normal de la producción y de las exportaciones por ahí en marzo cuando empezó la pandemia más o menos fuerte en Estados Unidos tuvimos un incremento significativo en la demanda de las hortalizas que exportamos y tuvo que ver con las compras de pánico que se hicieron en los Estados Unidos todo el mundo corrió a llenar las despensas y luego tuvimos un rebote hacia abajo en abril mayo la demanda se cayó porque tenían las explicaciones que tenían las despensas llenas en los hogares americanos y finalmente volvió a digamos normalizarse la demanda de los productos hortícolas lo que sí este ha sido de mucho beneficio para nosotros es que los precios promedios de los productos hortícolas han sido realmente buenos este eso ha hecho que este tengamos repito un buen año hasta el momento y consideramos que así va a suceder el 2020 y vayamos a terminar con un año 2020 super habitario a pesar de la pandemia la la contracción que ha habido en las economías del mundo pues son 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 aterradoras en el caso de de nuestro país hay de todas las estimaciones que las diferentes analistas hacen de la contracción económica en nuestro país se habla de que al término del 2020 habrá una contracción de alrededor del 10 a 10.5 por ciento del producto interno bruto en el caso de Estados Unidos se habla de que podría haber una contracción en el 2020 de alrededor del 6% sin embargo para el próximo año ellos estiman un crecimiento de más o menos el 6% donde tenemos que aprovechar esas oportunidades que el mercado nos va a ofrecer adelante cuáles son este cómo vemos nosotros las perspectivas en el en el futuro no les platico así rápidamente la horticultura protegida en México es un caso de éxito a nivel mundial en el año 2000 había 300 hectáreas protegidas en todo el país al cierre del 2019 no lo digo yo no lo dice lo dice el CIAP que es el organismo oficial del gobierno federal encargado de la generación de este tipo de estadísticas ellos hablan de que hay en México 54 mil poco más de 54 mil hectáreas protegidas en todo el país el crecimiento que se ha tenido en 19 años de estructuras protegidas es realmente sorprendente repito es un caso de éxito a nivel mundial de esas 54 mil hectáreas alrededor de casi 30 mil están destinadas a las hortalizas más menos unos 23 mil hectáreas están destinadas a las berris quiero hacer la acotación las berris es una industria que viene creciendo impresionantemente fuerte y alrededor de casi 3 mil hectáreas están destinadas mayormente a la floricultura que también quiero hacer un pequeño paréntesis nuestros amigos holandeses que son con quienes tenemos una gran relación de algunos años y hemos estado trabajando programas juntos que además que son excelentes comerciantes comercializadores y son vanguardistas en muchas cosas ellos todavía nos siguen preguntando por qué México no es una potencia en materia de floricultura y bueno por más que les explicamos algunas cosas que consideramos nosotros influyen en eso pues no los convencemos mucho pero bueno tenemos ahí una enorme oportunidad de como hay muchas otras oportunidades que los mercados están dando que no hemos aprovechado pero bueno en este crecimiento que hemos visto de la horticultura protegida la perspectiva es que va a continuar creciendo nosotros tenemos un indicador de una tasa de crecimiento que es de alrededor del 13.1% de crecimiento anual de las estructuras protegidas en la industria horticola protegida en México eso significa que se hacen alrededor de 1300 1500 nuevas hectáreas protegidas y por qué y a qué se debe este crecimiento uno tenemos a la mano la disponibilidad de los principales factores de la producción estamos hablando de insumos estamos hablando de tecnología en el año vuelvo al año 2000 que empezaron las primeras estructuras protegidas tuvimos a empresas españolas empresas israelitas viniendo a México a construir las primeras estructuras protegidas y continuando aquí sin embargo al paso del tiempo y muy rápidamente las empresas mexicanas se ocuparon se preocuparon y ocuparon en adoptar la tecnología y adaptarla a las condiciones del campo mexicano hasta convertirse afortunadamente en unas extraordinarias empresas de muchísima calidad y como ello hemos tenido tenemos ya a la mano productoras de semillas empresas de software que automatizan la operación de los invernaderos etcétera y por otro lado tenemos disponibilidad de recursos financieros todavía hasta la fecha estamos hemos venido platicando y con cierta frecuencia nos tocan la puerta incluso fondos de capital y capital de riesgo el sector tofutícola sigue siendo un un sector mucho muy atractivo para los fondos de financiamiento en su momento también tocamos la puerta a la banca comercial mexicana este y tuvimos éxito en que nos abrían la puerta ellos se dieron cuenta del tremendo potencial que había para la colocación de recursos en la industria de nosotros y afortunadamente bueno hemos venido trabajando cada vez más FIRA para ello se ha convertido desde hace muchos años en un extraordinario aliado de Ampac y ellos nos han ayudado mucho también en abrir en aperturar esta fuente de financiamiento por otro lado está el mercado el mercado que si no hay mercado no hay ningún tipo de proyecto entonces tenemos a un ladito el mercado más grandote del mundo que es el estadounidense y hemos sido exitosos en capturar un gran segmento del mercado ya dominamos más del 50% del mercado de consumo hortícola por una serie de razones hemos diversificado nuestra oferta pongo el ejemplo del tomate el tomate estamos exportando ya cuando menos cuatro diferentes tipos de tomate tomate bola el roma especialidades etcétera sin embargo nuestros principales productores allá competidores perdonen en Estados Unidos que son los productores de Florida y Georgia básicamente ellos producen y este venden un solo tipo de tomate que es el tomate verde que está destinado básicamente para la industria del food service que por otro lado se cayó desafortunadamente ha habido cambios en las tendencias de consumo este en Estados Unidos y creemos que ahora con la pandemia la demanda se va a disparar ¿por qué? porque todo el mundo va a privilegiar el consumo de todos aquellos productos alimenticios que mejoren su salud hemos sido creo que lo comentaba también muy este exitosos en operar bajando costos y eso nos hace tener precios muy competitivos ¿no? somos evidentemente en el costo de la mano de obra este tenemos una ventaja comparativa muy significativa también hemos sido muy eficientes en la comercialización y tenemos una excelente certificaciones en materia de inocuidad higiene y responsabilidad social por otro lado el cambio climático aunque el presidente Trump diga que no es cierto el cambio climático es una realidad desde hace muchos años o algunos años llegó tocó la puerta la abrimos entró y se quedó punto no hay duda ¿no? casi todos los años tenemos nuevos récords de temperatura global promedio este prácticamente todo el mundo ¿no? y finalmente un factor que consideramos a ayudar mucho al crecimiento de la agricultura protegida es que el productor mexicano se convirtió en empresario es muy diferente lo que es el concepto de productor al concepto de empresario y en eso el productor mexicano el empresario mexicano este que está metido en esta industria se ha animado a adoptar nuevas tecnologías a innovar en 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 tecnológicamente a a meterse la mano a la bolsa y a sacar recursos e invertir y asumir riesgos en todo ello y el el hemos tenido este premios para eso porque el mercado nos ha favorecido este con la calidad de los productos que estamos este produciendo y exportando adelante tenemos sin embargo como siempre no todo es miel sordojuela tenemos retos y amenazas que ahí están ahí están y para por obvio tiempo no 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 pongo algunos otros pero pongo los principales primero de ellos es mantener el acuerdo de suspensión dumping del tomate nos costó muchísimo trabajo la negociación que a partir del 2017 empezamos a tocar puertas y finalmente hasta septiembre del año pasado pudimos firmar un nuevo acuerdo de suspensión dumping el tomate mediante el cual se es es el paraguas que contiene la la fijación de aranceles por parte de los estados unidos el año pasado nos dieron una probadita y nos impusieron aranceles por alrededor de dos meses del 17.56% las estimaciones que nosotros tenemos es que la industria del tomate mexicana en ese periodo de tiempo pagamos alrededor de 200 millones de dólares no más en arancel entonces necesitamos mantener el acuerdo de suspensión necesitamos honrar los compromisos contraídos y contenidos en ese acuerdo de otra manera se nos va a caer y nos van a imponer aranceles combatir la estacionalidad es otro reto que está vigente yo creo que a lo mejor en el tema de las preguntas y respuestas podríamos ahondar un poco más pero la estacionalidad es algo que ahí está los productores de Florida y Georgia principalmente han estado pidiendo que se aplique el concepto de estacionalidad lo cual hace una aberración el día 13 y el 20 de agosto se llevaron a cabo audiencias públicas en Florida y en Georgia y para el 31 de este mes el congreso americano tendrá en su poder el documento final que este el comisionado del trato libre de comercio la Heiser y su equipo le estarán sometiendo a consideración y vendrá una decisión a ese respecto hemos platicado con nuestro gobierno y lo que se le ha pedido y están de acuerdo es que pudiera haber en las represalias acciones espejo este de parte de la industria mexicana y de parte del gobierno mexicano es también importante erradicar por completo el trabajo forzoso y infantil porque además está contenido en el capítulo 26 de la hora T-MEC este asunto y de otra manera tendríamos complicaciones si no cumplimos con ello y finalmente como reto es necesario consolidar nuestra industria para ser menos vulnerables adelante y finalmente algunas consideraciones el T-MEC en su momento ahora T-MEC repito ha sido muy muy importante para nuestro país ha fomentado el libre comercio ha propiciado el crecimiento económico se han incrementado las inversiones el empleo la competitividad por lo tanto tenemos que cuidarlo pero también hay que exprimirlo hay que aprovecharlo al máximo hay que sacarle todo el jugo que podamos a los mercados de nuestros socios comerciales sobre todo al mercado americano y a qué me refiero o cómo es aprovechando y atacando nichos de ese mercado que no lo que no lo hemos hecho o lo hemos hecho muy superficialmente y tienen un enorme potencial uno de ellos pues son los orgánicos ya lo comentaron en el panel del pasado los suplementos alimenticios otro ejemplo hace dos años Ampac compró un estudio de mercado de los suplementos alimenticios en aquel entonces ya ese segmento de mercado valía 10 mil millones de dólares ahorita me supongo valdrá más no hemos actualizado las cifras y ahora después post pandemia seguramente se incrementará significativamente y otro ejemplo es el mercado musulmán que hay en los Estados Unidos para el cual necesitamos una certificación jalada es algo que no hay que menospreciar hay que ir por ellos este y está como siempre el food service y tenemos también que aprovechar la diversificación que podemos hacer en nuestras operaciones hortícolas para aprovechar otras industrias que están u otras más bien demandas del mercado americano el ejemplo de la floricultura es un buen ejemplo y otra cosa es que tenemos que generar mayor valor agregado necesitamos no nomás vender producto fresco eso lo vendemos lo hacemos lo producimos y lo producimos muy bien pero alguien más se lleva una mayor tajada cuando le agrega valor a nuestro producto fresco entonces y pongo ahí el ejemplo de la maracuyá pero bueno parece que el tiempo ya se agotó muchísimas gracias de nuevo y estoy en sus órdenes para intentar responder las preguntas muchísimas gracias Alfredo por su presentación les pido al público que si tienen alguna pregunta no duden ahorita en hacerla la primera pregunta que le quisiera hacer al secretario es acerca de las semillas llegó una pregunta que si el TEMEC nos puede ayudar a crear un banco de semillas pertenecientes de México y si el TEMEC nos ayuda con ese tema de las semillas indígenas mexicanas para cuidarlas y poder desarrollarlas en la agricultura micrófono perdón no tendré una respuesta concluyente o sea no soy un especialista en el tema de TEMEC veo que si está considerado como tal pero no específicamente el atender las semillas particulares o sea esta es una responsabilidad según lo que está puesto en el TEMEC de cada uno de los países y aquí nosotros si tenemos un organismo que precisamente vigila por ello que es la CONAVIO y creo que ella tendría la responsabilidad aquí el tema delicado está precisamente en la participación presupuestal que está asignado precisamente a la CONAVIO que está muy limitado ahorita con las restricciones del presupuesto federal pero creo que si está considerado el poder dar cabida a ello y aquí uno de los grandes retos es que precisamente los centros de investigación puedan incorporar este tipo de genética que tenemos para que se puedan utilizar como una alternativa también dentro de los bancos de semilla que se utilizarían y no tener que estar dependiendo permanentemente de semillas extranjeras o incorporarlas incluso a los bancos que utilizan los productores las semillas las diferentes productoras de semillas no sé si con esto respondo la pregunta creo que sí secretario me parece perfecto tengo otra pregunta que nos llegó y esa pregunta tiene que ver más con el tema laboral vimos la presentación de esta mañana en el pilar 1 hablan de conocimiento vimos la presentación de ayer en la que hablan de los requisitos de un nuevo agrónomo o yo prefiero llamarlo gerente de producción la pregunta es el gobierno en este caso el estatal pero también el gobierno federal ¿qué puede aportarnos en el desarrollo de tecnologías en el desarrollo de biodiversificaciones y en la capacitación porque en este en este triángulo de empresario gobierno yo creo que falta una institución más que son las educativas y no sé si usted desde su perspectiva aquí en Querétaro ha visto algún desarrollo que pueda apoyar el gobierno para desarrollar las escuelas y enlazar más las escuelas con las asociaciones y con las empresas es una pregunta muy interesante y muy atinada yo diría precisamente uno de los grandes retos que tenemos y creo que la ponencia anterior hablaban precisamente de que los growers normalmente tradicionalmente venían del extranjero y hoy en día ya están comenzando a tener oportunidad muchos de los mexicanos para generarse creo que es una de las grandes oportunidades que tenemos aquí mi cuestionamiento sería porque el gobierno es el que tendría que asumir esta responsabilidad creo que es una y miren que soy productor y ahorita me toca ser este funcionario público pero precisamente en esta disyuntiva muchas veces es como hacemos para que si se den las cosas o sea yo creo que aquí de lo que tenemos que encontrar es precisamente organizaciones como AMPAC que pudieran en un momento dado juntarse con instituciones públicas y privadas de educación para que tuviéramos este tipo de formaciones y ahí nosotros precisamente como gobierno ser facilitadores de ello de hecho en el caso concreto en Querétaro tenemos un modelo que se llama de la triple hélice no es un modelo que inventó Querétaro pero es un modelo en el cual se vincula precisamente las necesidades que tienen la industria en este caso la horticultura o la horticultura junto con lo que son las instituciones académicas y de investigación y el gobierno es el facilitador que hace que precisamente las necesidades que tiene la industria se vayan atendiendo por parte de las instituciones educativas y las instituciones académicas y de investigación para que se vayan resolviendo precisamente las problemáticas que van presentándose porque hay condiciones muy particulares para nuestras latitudes o sea no es lo mismo la horticultura en Holanda que a lo mejor mucha de la tecnología que pueden tener ellos la podemos adaptar acá o adoptar pero es mejor adaptar y que le demos las condiciones particulares que tenemos y así podríamos hablar de semillas de todo lo que es el control biológico por ejemplo las enfermedades que se tienen acá probablemente sean muy particulares acá y no sean exactamente iguales lo que se tengan en otras latitudes entonces esta conjunción yo creo que si es factible de hacerla no la vería yo como una responsabilidad estrictamente del gobierno ni diría yo del gobierno federal ni del gobierno estatal sino que realmente veamos que hay esta necesidad y busquemos los mecanismos y entonces si nosotros yo te podría decir sin temor a equivocarme que en el caso concreto de Querétaro si vemos que hay esta conjunción el gobierno del estado si participaría en este tipo de iniciativas nosotros tenemos de hecho un programa ahorita que se llama Agrónomo en tu parcela no está focalizado específicamente al invernadero pero podríamos hacer un programa de que hubiera un grower en tu invernadero por ejemplo de tal manera que el reto de este técnico sea el mejorar la producción disminuir los costos y por el otro lado mejor la productividad que se tuviera y si nos focalizamos todos en esto creo que podríamos tener una respuesta muy buena y asertiva en lograr estos objetivos Muchas gracias y si estoy de acuerdo no es necesariamente una responsabilidad del gobierno nomás que a veces el gobierno puede impulsar una universidad o una escuela en cierta dirección sin que sea su responsabilidad obviamente pero muchas gracias Así es Una pregunta para Alfredo sobre estacionalidad Alfredo nos piden aquí que si puedes ampliar el concepto de estacionalidad que muestras como un riesgo y si esto impacta también en otras opciones ya sea floricultura ya sea otras hortalizas y dentro de la política actual en Estados Unidos el tema de estacionalidad es muy muy presente ¿Cómo ves las elecciones si tienen una ventaja o no ventaja en el tema de estacionalidad? Bueno si es un tema importante voy a intentar decirlo de manera muy muy simple a qué se refiere estacionalidad y básicamente lo que lo que dicen ellos lo que están proponiendo es a ver México yo no quiero que tú me importes una serie de productos que normalmente me importas mientras yo estoy en producción una vez que termina mi producción ya te voy a abrir las puertas de mi mercado americano para que tú puedas venderme mis productos evidentemente pues eso es una aberración desde cualquier punto de vista sin embargo y es una manera de ellos defender esa parte de mercado que nosotros ya le arrebatamos y se lo arrebatamos en base a calidad de productividad de precio etcétera una gran ascendencia o mucha fuerza política que están usando sobre el presidente Trump ¿por qué? porque Florida ha sido un estado mucho muy importante en las últimas elecciones presidenciales y Florida le ha invertido mucha lana en la campaña anterior al presidente Trump y lo está haciendo ahora también y lo vimos también en la negociación del acuerdo de suspensión doping del tomate que negociamos el año pasado entonces si ellos traen mucha fuerza política ¿qué pasaría si se dan los pronósticos que se tienen ahorita en la elección presidencial? ahorita el candidato Biden va a algunos puntos arriba en las encuestas en relación al presidente Trump entonces habría mucha posibilidad que fuera Biden presidente que en este caso es demócrata y los republicanos se fueran para su casa no sabemos cómo cómo vaya a cambiar esta relación lo que sí sabríamos es que los de Florida y Georgia ya no tendrían tanta ascendencia ni fuerza política con el nuevo presidente de resultar diferente al presidente Trump entonces ese es el escenario que estamos viendo por un lado por otro lado está el otro escenario donde este ganara la elección el presidente Trump se reeligiera entonces seguramente la fuerza se incrementaría de los de Florida y Georgia y la lucha para no aplicar el tema de estacionalidad sería sería más fuerte ahí tendría que entrar nuestro gobierno federal para defender a la industria este autofrutícola mexicana porque la estacionalidad empezó con tomate pero ya le han venido añadiendo una serie de cultivos como es el caso de las berries ya hablan de aguacate hablan de cebollas hablan ya de muchos cultivos y este nos afectaría grandemente al sector autofrutícola mexicano lo que hemos platicado repito con el gobierno federal mexicano con estas autoridades es el que llevara a cabo acciones espejo a qué me refiero con esto que también aplicara este concepto de estacionalidad y aranceles a algunos de los productos principales que ellos nos exportan o que importamos de los productores americanos como tiene que ver con algunos granos como es el maíz amarillo el trigo el soya carne de puerco carne de pollo el lácteos entonces bueno ahí se desataría una guerra comercial que a nadie beneficiaría pero la situación así está esperemos ojalá y no pase a mayores en las negociaciones a ti te tocó Oscar en las negociaciones que se hicieron ahora teme el 2017 fue un tema que contuvimos el equipo negociador mexicano apoyados evidentemente y asesorados por el cuarto punto y este no pasó no pasó el tema de estacionalidad no pasó en el acuerdo de expansión con pie de tomate y esperemos que no pase gracias gracias Alfredo si me acuerdo las negociaciones fueron divertidas una pregunta a los dos panelistas de varias personas que han llegado es el tema laboral en el T-MEC hemos escuchado exigencias del tema laboral hemos escuchado requisitos para la industria automotriz que la nómina tiene que subir que tenemos que pagar más sueldos mucha gente en invernaderos que ha hablado se preocupan por el costo que ahorita es una digamos una ventaja mexicana que el costo laboral no es tan elevado pero como ven ustedes dos el riesgo dentro del T-MEC que las exigencias laborales afecten no solo a nivel de responsabilidad social sino directamente en el nivel de la del costo directo de la mano de obra en México adelante yo al revés yo creo que tú eres el especialista en el tema de lo que son los costos propiamente tú eres productor también no este digo definitivamente pues es un tema y tan es un tema que está incorporado que se incorporó en la negociación y se negoció en el T-MEC nosotros seguramente el resto de las industrias contenidas o que están en el sector profetícola también están poniendo mucha atención hemos estado repito ocupándonos de esto y les puedo asegurar que los salarios son mucho más altos que los salarios mínimos ¿no? este por un lado por otro lado sí hemos avanzado muchísimo en la responsabilidad social empresarial tenemos ya algunos años que todo el mundo se está ocupando de ello porque por dos razones una es una obligación moral que tenemos todos los productores de poderles una poderles dar una mejor calidad de vida a los que menos tienen y por otro lado es un tema de competitividad ¿a qué me refiero con ello? es que esa mano de obra migrante que veíamos en años anteriores que venían al norte noroeste sobre todo el país a las temporadas hortícolas que teníamos primero en Sinaloa en Sonora Baja Calipón etcétera con el crecimiento de la industria protegida en México ya no están viniendo con tanta facilidad a estos lugares se están quedando en estados tan empujantes que vienen empujando mucho muy fuerte como es el caso de Querétaro el caso de San Luis Potosí Guanajuato Jalisco etcétera y esa mano de obra ya no la tenemos aquí que incluso es un tema también que tenemos que poner la atención que es la robotización pero bueno será motivo de otra plática entonces ya el jornalero agrícola encuentra en todos nosotros una mejor calidad de vida encuentra educación salud una serie de satisfactores que le permiten eso tener una mejor calidad de vida entonces dentro del T-MEC repito va a estar está contenido esto y seguramente vendrán inspecciones que revisarían el tema y yo creo que estamos ahorita en una mucha mejor posición de este en ese sentido porque repito además nos conviene nos conviene que todos ganemos mejor pues muchas gracias Alfredo secretario también muchas gracias ya me avisaron que el tiempo de preguntas se acabó veo que hay más preguntas y si puedo a rato conseguiré una respuesta para ellas para las personas que la mandaron agradezco a ambos sus presentaciones le voy a ceder la palabra a Rosario para que ella finalice las preguntas y los últimos temas que practicaremos esta mañana muchas gracias Oscar si me das nada más un momentito Rosario si me permite nada más una última intervención nada más extenderles la invitación primero agradecerles a ustedes este foro que se privilegió la misma fecha que teníamos programada pero este invitarlos a todos aquí a Querétaro el año próximo del 16 al 18 de marzo aquí los esperamos ahora sí presencialmente y que tengamos todos un evento muy exitoso y el desarrollo de este T-MEC precisamente lo veamos como una fortaleza precisamente y lo hiciste muy bien Alfredo lo que escribiste en la parte laboral coincido plenamente contigo muchas gracias excelente muchísimas gracias por los comentarios por la participación por el panel y creo que siempre el hecho de tener preguntas da la oportunidad de enriquecer más sus diálogos muchas gracias por todo eso y gracias por participar y seguro nos estaremos viendo en Querétaro el año que entra claro que sí por otra parte quiero comentarles que tenemos ya listísima nuestra encuesta para este panel en particular y vamos a ponerla en pantalla para que todos nuestros asistentes nos den su opinión los invitamos a votar lo más pronto posible para que al tener el resultado nos puedan dar ustedes una retroalimentación de qué piensan sobre la respuesta de la audiencia la pregunta es cuál consideras es más importante como apoyo a la agricultura protegida la estacionalidad los apoyos de gobierno las relaciones con universidades o las alianzas con comercializadores adelante audiencia vamos a responder para saber qué es lo que tenemos en mente respecto a qué es más importante como apoyo a la agricultura protegida afortunadamente estas preguntas tienen unas respuestas muy rápidas y podremos ver los resultados en breve para que podamos tener una retroalimentación listo tenemos ya la respuesta la pregunta nuevamente es cuál consideras es más importante como apoyo a la agricultura protegida estacionalidad obtuvo un 16% apoyo de gobierno obtuvo un 22% relaciones con universidades obtiene un 14% y de forma totalmente arrasadora es alianzas con comercializadores 74% quien se lleva la primera opción por parte de la audiencia qué opina nuestro panel al respecto de esta respuesta yo en lo personal no me la esperaba la verdad yo hubiera creído que la estacionalidad iba a impactar más pero sí sé que tener una alianza coincido que tener una alianza comercial es uno de los elementos determinantes para poder colocar el producto o sea es prácticamente pero creí que la estacionalidad yo en lo personal hubiera sido el que hubiera impactado más yo coincido con cara la verdad es que estacionalidad es un tema mucho muy importante que si en caso de llevarse a cabo nos afectaría bastante hace un rato en mi presentación comenté que lo que pagamos con un arancel del 17.56% solamente en dos meses la cantidad que pagamos ascendió a casi 200 millones de dólares ahorita lo que pagaríamos en el caso el tomate sería casi el 21% entonces de aplicarse la estacionalidad sería muy complicado para las finanzas de todos los productores exportadores que estamos en el sector de la frutícola por otro lado los comercializadores evidentemente es importante en cualquier proyecto el mercado es lo primero que hay que ver pero yo creo que ya están muy consolidados la parte de la comercialización y este bueno habría que estar apoyando más pero yo coincido repito con car creo que la estacionalidad ahorita es el tema que debemos este ponerle más atención estoy de acuerdo con que las alianzas son importantes del lado comercial obviamente pero también creo que las respuestas indican que probablemente muchas personas no han calculado el riesgo completo de una estacionalidad y ahí podríamos este aventarle la pelota de regreso a un PAC para de alguna otra manera este ver si los socios si entienden ese riesgo porque si claro una alianza es lo más importante como dijo en la presentación anterior para qué produce tomates morados y nadie los va a comprar ¿sí? produce algo que el mercado compre y busca una alianza pero el riesgo de estacionalidad y el riesgo de suspensión en el acuerdo tomate son creo que riesgos muy grandes que no sé si todo mundo está consciente de la magnitud de la magnitud Gracias.